¡Vamos ya! ¡Eh! Lo he hecho bien No, con este quiero levantar No, lo levanto a ese Ah, bueno Mirá, ve Pon más bien que tiene los patines ¡Eh! ¡No! ¿A este? ¿A este no? ¡Ah! ¿Y cómo? Pero vos estás de ese lado, por eso levantas las otras piernas Pon acá al lado No, para con la boleta Acá ponlo Así ¡Oh! ¡No hizo bien! No, porque no estamos girando Ah, no, ¿qué está haciendo? ¿Qué? ¿Saltá? ¡Saltá, Gabi! ¡Vos no sabes nada! ¡Bien! 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 No, no... ¡IP! ¡Pero ponéte al lado de él entonces! ¡D Violence! ¡A ver si le sale a vos de ese lado y a mí! Dale, va ¡Muy bien! Ah, los brazos, los brazos. A ver, mostrale bien. Vos haces así, y giras, pero no es así. Y si terminas así. Ah, lo tengo así. Sí, como hacer esto. Pero es la primera vez que te veo así, porque antes terminabas así. Ah, bueno. ¿Qué? Me estás volviendo loco. Vamos. ¿Verdó? No, hacemos... A ver... ¡Bien! ¡Eh! ¡Oh, está! ¡Oh, está! ¡Mirá, mirá! ¡Eh, está bien! ¡Oh! ¡Mirá las panchas que tiene! ¿Cómo se llama que está en el curado de... ¡Un polino! ¡Un polino! ¡Un polino! ¡No! Estirá los brazos. ¡Derecho! 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 ¡Eh! ¡No, a ella no le gusta! ¡Ay! ¡Salió! ¡Bien! 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 ¡Dios mío! ¡Hacele vos! ¡Me encanta esto! ¡Hacele vos! ¡Hacele acá!